¿Qué piensa respecto de tantos puntos y cómo ha llegado hasta aquí su equipo? Nada, todo es con esfuerzo y dando, portando un granito de arena y salieron las cosas y se vieron y ya estamos aquí. Hablaron a final y a ver qué se da en esa final. ¿Qué piensa de estas canchas? No, muy bien. Mejor que estén haciendo deporte y no anden haciendo cosas malas. Es lo mejor que pueden hacer. ¿Qué piensa del campeonato de Don Pozo? Que está bien. Una ayuda para los que pasan por aquí, muchos los drogadictos. Es bueno eso. Mejor venir a hacer deporte que ir a andar bebiendo por ahí. ¿A quién le dedica este triunfo? A mi familia y a mi esposa que está por ahí afuera.